de la semana pasada. Hemos estado platicándoles sobre la situación que se vivirá en los próximos días, así que a salir abrigadito y a tomar las precauciones debidas. Y a esta hora de la mañana también damos vuelta a la página para tener más información y los titulares que nos acompañan a esta hora del día. Yo, el que me designó la señora Roxana Valdetti para poder comprar ese helicóptero, específicamente la matrícula de este helicóptero que significaba que era Oto, Roxana y Alejandro. Para concluir el bloque informativo, el expresidente Oto Pérez Molina podría perder en pocos días el helicóptero que fue regalado por varios de sus exfuncionarios del Partido Patriota. La emisión del DPI continúa afectada por falta de pago y cumplimiento de contrato entre el RENAP y la empresa Easy Marketing. Además, vendedores ambulantes continúan manifestando para reinstalar sus ventas en el área de la Sexta Avenida de la Zona 1. Diversos operativos policiales se realizarán en la temporada navideña para resguardar a los guatemaltecos. Y seguimos con la información porque los cancillers centroamericanos se reúnen hoy con el fin de definir un plan a favor de los migrantes en Estados Unidos por las políticas de Donald Trump. Noticias del Mundo. El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su esperanza en el éxito del proceso de la paz en Colombia. Durante la reunión en Lima, Perú, el presidente Barack Obama pide darle la oportunidad a su sucesor, Donald Trump. Para este bloque informativo, el clima, el tema central, hoy hablando del transporte público y también las noticias internacionales. Continuamos entonces con el clima. Vamos contigo, Lorraine. 7 de la mañana con 53 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de las temperaturas. Bajan hasta los 14, 15 grados en Las Verapaces. Vemos hasta los 13 grados en Chimaltenango con máximas de 22 y posibilidades de lluvia para estos dos departamentos. Chiquimula con temperaturas que bajan hasta los 17 grados centígrados. Este recorrido nos lleva al norte de nuestro país con Petén. Máximas de 30, mínimas de 20 y posibilidades de lluvia. El progreso baja la temperatura a los 18 grados. Quiché con mínimas que pueden llegar hasta los 7 grados centígrados. Continuamos entonces en la ciudad capital, Guatemala. Baja la temperatura a los 12 grados centígrados. Máximas de 23. Huehuetenango con 21, 7. Izabal con 31, 20. Nos trasladamos al occidente de Guatemala con Quetzaltenango. Y mínimas de 9 grados centígrados. Máximas de 21. Zacatepeques no se queda atrás con mínimas de 13 grados centígrados. Al igual que la ciudad capital con mínimas de 12 grados. Seguimos entonces en el occidente de Guatemala con San Marcos y Sololá. San Marcos máximas de 22, mínimas de 10, Sololá con máximas de 21 y mínimas de 10 grados centígrados. También Santa Rosa baja la temperatura hasta los 16 grados. Finalizamos este recorrido entonces con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán mínimas de 7 grados, máximas de 20 y Zacapa con máximas de 28 y mínimas de 18. De esta manera concluimos entonces con la información del clima. Son las 7 con 55 minutos. Continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Muchas gracias, Luvén, por esta información. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Y tal y como le hemos informado desde el inicio de nuestro programa, cuando arrancábamos a las 5.45, le comentábamos sobre nuestro tema central, la situación del transporte público en nuestro país. Y lo analizamos a continuación. Así que rápidamente vamos contigo, María Elena. Gracias, Verónica. Sí tenemos que hablar de estas nuevas denuncias que se están haciendo en relación al transporte urbano, pero específicamente al transurbano. ¿Qué está pasando? Algunos analistas y algunos ya lo están investigando como otro negocio sucio, como otro acto de corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que cuando empieza todo el contrato, cuando se empieza a analizar realmente la ayuda que daría el transurbano, como vendría a reemplazar a los buses rojos, se ofrecen más de 3.000 y pico de, más de 3.000 unidades, más bien dicho, para servir a los guatemaltecos. Ciertas auditorías, ciertas inspecciones por parte de la PDH y también otras investigaciones de medios de comunicación como prensa libre, pueden constatar que existen realmente menos de 500 unidades, las que circulan y las que sirven a los ciudadanos guatemaltecos. Y esto, ¿cómo se refleja o cómo se traduce para el ciudadano, para las personas que buscan ese servicio de transporte? Bueno, realmente son, dicen, cobros excesivos, buses sobrecargados, paradas deterioradas, bueno, esperas de hasta a veces una hora para poder abordar un bus. Y esto, dice la PDH, está en contra de los derechos del usuario. Esta mañana hablamos con Edgar Guerra, el defensor del usuario de la PDH. Edgar, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, gracias por la entrevista. Esta es la oportunidad de darle al pueblo de Guatemala algunos elementos que puedan fortalecer su opinión en torno a este tipo de casos anómalos y situaciones de manejo opaco o con opacidad de dinero del pueblo de Guatemala. Pues al final en eso se traduce el uso de esos recursos, subsidios. Algunos subsidios que aparentemente, de acuerdo a la PGN, la Procuraduría General de la Nación, han sido dados de una manera ilegal, como el caso del sistema prepao, que fueron entregados 33 millones de dólares, cerca de 270 millones de quetzales a Transurbanos Siga, que en su momento se ha determinado por parte de PGN, que una empresa con fines de lucro o con fines de ganancia, obtención de ganancia, no puede recibir dinero del Estado de Guatemala. Este tipo de elementos, de situaciones anómalas, están siendo investigadas, según conocemos, tanto por el Ministerio Público como por CICI, que en algún momento el pueblo de Guatemala se merece eso, se merece justicia, porque este tema se había anunciado y es uno de los temas que un servidor desde el año 2009 había venido denunciando que, antes de que empezara a funcionar Transurbano, había que tener un acompañamiento permanente de las autoridades, específicamente contra los días generales de cuentas, para evitar ese tipo de estilfarros y pérdidas a los guatemaltecos, que al final se traducen realmente a una estafa a la población guatemalteca, dado que la expectativa y el ofrecimiento de estos grupos de pseudoempresarios, o empresarios, pues había sido muy alta en relación a lo que ellos tenían capacidad de lograr, no es lo que tenían pensado hacer. De 3.150 autobuses, ahora estamos viendo que menos de 300 buses de Transurbano están prestando el servicio diariamente, y para una cobertura, digamos, con sacrificio, podría decirse, porque las autoridades de Transurbano, las nuevas, pues heredaron un problema muy grande, un problema mayúsculo de sus antecesores, que presuntamente iban a resolver el problema de transporte, y más bien lo que lograron fue agravarlo, porque ahora hay menos unidades de transporte, hemos visto la proliferación de microbuses, que tampoco le garantizan a la población un servicio de calidad, y cobrando hasta 5 pechales, eso lo hemos visto en zona 18, también en la avenida Petapa, en otros lugares donde, en la zona 1, zona 15, las personas viajan en microbuses, de una manera más incómoda, con riesgo, y pagando de más. Y en otros lados, la violencia, como hablábamos hace un momentito, ha pasado la factura también a los usuarios de transporte colectivo, porque esa violencia que a diario se vive en ataques al transporte colectivo, y también en los asaltos que se multiplican, y ojalá las autoridades en este mes de diciembre hagan algo, ya que hay mayor circulante, es decir, más dinero en la economía guatemalteca, pues hay más asaltos, se triplica o cuadruplica la cantidad de asaltos, que ya diariamente se dan cerca de 90 a 95 asaltos en diferentes rutas, que es un subregistro, y que también amerita una toma de decisiones de parte del Estado. Y otro tema que también ha tenido muy, bueno, muy preocupada la población guatemalteca, es la descomposición que esta violencia ha tenido, en la contratación de pilotos que no realmente no califican, para la prestación de ese servicio, y manejan de una manera irresponsable, y que también ha causado hechos de tránsito, que han cobrado la vida de guatemaltecos también. Y Edgar, bueno, yo sé que esta pregunta es una pregunta que hacemos con frecuencia, en reiteradas ocasiones, porque uno se pregunta, bueno, después de tanto hablar, de tanta investigación que hay, de, bueno, constatar que realmente el servicio, no solo del transurbano, sino que también del transporte colectivo, no está siendo el mejor para los guatemaltecos, que no se está cumpliendo con lo establecido, que los subsidios son altísimos, millonarios, y vemos igual la misma precariedad, la falta de seguridad, tanto para los pilotos como para los usuarios. Pues surge la misma pregunta, básicamente, que es, ¿dónde están las autoridades? ¿Quién está haciendo algo al respecto? Esa es la gran pregunta que el pueblo de Guatemala, la sociedad guatemalteca, y se convierte en opinión pública al final, y un clamor de la población guatemalteca por justicia, que era lo que iniciaba yo en mi discurso de la entrevista, que es justo que las autoridades competentes pongan atención a este tema, y caigan los que tengan que caer, en el tema de funcionarios o exfuncionarios públicos, que han tenido un desempeño bastante dudoso en ese sentido, que presuntamente han participado en la corrupción en torno al subsidio de transporte, que ha sido multimillonario, ha habido asignaciones de hasta 35 millones de quetzales mensuales para el transporte público, hoy, pues, en la situación de opacidad y corrupción, ha determinado que en los últimos dos años solamente ha habido una asignación de 35 millones anuales, y producto de esta situación, el pueblo de Guatemala ya se dio cuenta que más de 4 mil millones de quetzales de subsidio entregado durante el tiempo de vida del subsidio, es decir, desde los años 70, podría haber servido mejor para crear una empresa nacional de transporte o municipal en su caso, y que podría haber resuelto mucho de los problemas que hoy miramos, abusos a personas mayores, que los pilotos no les paran, les dan un trato discriminatorio, abusivo incluso, que a personas con discapacidad ni le paran los autobuses, incluido transurbano, y en los malos tratos y los cobros ilegales, incluido también transurbanos, que a pesar de tener un prepago que fue entregado en donación por el pueblo de Guatemala de una manera anómala por funcionarios públicos y responsables, pues en alguna medida no ha servido de mucho para garantizar el cobro, que eso se da en cualquier otro país del mundo, incluso países como Colombia, que ya lo tienen, pues es un medio muy seguro para poder garantizar el cobro de tarifas autorizadas. Claro. Y bueno, Edgar, ahora uno también, después de preguntarse quién es el que, o el encargado de hacer algo al respecto, es decir, la pregunta podría ser qué solución se le ve al problema del transporte, qué medidas habrían que tomar para poder empezar a solucionar y a mejorar este servicio. Imagino que de las primeras cosas es interés y voluntad por parte de responsables. Correcto. Bueno, cabalmente has apuntado en la línea correcta. Primero sería interés y voluntad de parte de los funcionarios públicos y de la clase política de este país para resolver de una vez por todas este problema. Habría que tomar decisiones para que el tema del sistema prepago pasara ya no a manos privadas, sino a manos del Estado de Guatemala para garantizar que no va a haber un cobro ilegal o cobros ilegales a diestra y siniestra. La otra podría haber de pronto una intervención del sistema de transporte público al garantizar o al analizar que han sido generadores de violación de derechos humanos y de las leyes, inclusive ahí estamos hablando de personas mayores que son tratadas de una manera denigrante en los autobuses por parte de muchos de los pilotos. Eso podría ser causal también para una eventual intervención del sistema de transporte público y poder corregir el rumbo que este país está teniendo realmente lamentable y no solamente en la ciudad de Guatemala, aquí estamos hablando a nivel república en transporte urbano y exturbano que ha sido muy descuidado, incluso ha habido legislaciones de funcionarios y exfuncionarios públicos y responsables que en alguna medida han tenido su participación en una legislación regresiva, es decir, lejos de beneficiar a las mayorías como dicta la constitución política de la república, ellos han sido partícipes activos para que se den esos respetos y esas ilegalidades. Hoy tenemos leyes en donde han sido modificados, por ejemplo, ya los autobuses que sean en transporte exturbano de vigencia de antigüedad de 25 años, mientras anteriormente esta modificación en el año 2012 era de 10 años y esto está cobrando la factura de vidas humanas en cuanto a que ha habido una multiplicación de hechos de tránsito que no es de sorprendernos que en el futuro, es decir, dentro de uno o dos años derivado de este tipo de decisiones de políticos irresponsables, pues estemos hablando de tal vez unas cinco veces más la cantidad de víctimas que se dan anualmente en el transporte público. Perfecto, Edgar, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada este día hablando de un tema...